Cuando me fui al hotel con ella por primera vez y no era virgen, yo empecé a sufrir. Claro, yo en ese momento sufría porque no era virgen. Hasta después en Alcohólicos Anónimos sufría. Me enteré que sufría por la idea que yo tenía de que debería de ser virgen. Yo sin esa idea, compañeros, sin esa idea, me hubiera pasado una noche y en poca madre. Las ideas apartan del amor. Son las ideas las que apartan del amor, hijo de su trucha madre. Bien, compañeros, buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel y soy un alcohólico más. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a compartir con ustedes esta tarde con el tema La Próxima Frontera. ¿Cómo comprendo el tema? ¿Cómo lo he vivenciado? Porque en su momento he aprendido, gracias. He aprendido que el programa de doble es vivencial, es experiencial y... Y he tenido que darme cuenta, ¿no? Que darme cuenta para poderlo... Para poder llevar a cabo el objetivo que... Que pude entender también en su momento. Porque en realidad mucho tiempo en Alcohólicos Anónimos... Me la pasé sin... Sin un sentido. Dejé de beber. Dejé de beber, pero no... No sentí esa alegría de vivir, ese gusto. Y... Y yo quería, cabrón, yo quería eso. Yo quería estar bien porque... Pasé un buen tiempo lleno de ansiedad, de angustia. Tratando de... Tratando de practicar como yo lo entendía, cabrón, ¿no? Y me decían, pues es que hay que hacerle así, y así, y así, cabrón. Trataba de hacerlo, y... Llegó el momento en que... En que seguí sufriendo en doble A, cabrón. Seguí sufriendo, sufría este... Yo siento que sufría cabrón, ¿no? Tuve mi... Mi etapa de la... De la nube rosa también. También me tocó vivirla un rato, pero... La viví también. Un ratito, eh, la nube rosa. Un... Un estado emocional en la que el ego... Se encuentra cansado, cabrón. Se encuentra cansado nada más. No derrotado, no flagelado. Cansado de la... De la madriza. Y es cuando... Cuando el ego está cansado, pues el ser se siente a toda madre. Porque las cosas son como son, y hasta se disfrutan como son, hijo de su chiche madre. Entonces yo me aventé un tiempecito así. Pero me caí de la nube rosa, cabrón. Ahora sí que... Que empecé a sufrir otra vez. Empezaron las exigencias. El hacerla de pedo por todo y por nada. A mí me sirvió mucho esta última vez, compañeros. Porque déjenme decirles que yo entré muchas veces a doble A. Muchas veces. Entré, salí, entré, salí. Un resto de veces. Yo luego digo que son como 20 o 30. Pero ni me acuerdo bien. Entraba, me iba a beber. Entraba, me iba a beber. Hace años yo... Hace años yo no decía esto. Porque el día que lo dije me regañaron los alcohólicos anónimos. Ah, estás llegando a sinismo. Eso no se dice. Pero hoy las cosas han cambiado. Cuando yo empiezo a cambiar, todo empieza a cambiar. Al menos las cosas dejan de afectarme. Y empiezo a comprender que es parte de mi verdad y que así tenía que ser, cabrón. Y hoy puedo decir que gracias a Dios me partí toda mi madre y le doy gracias a Dios, cabrón. Porque si de por sí se me hizo aburrido a la estancia en doble A muchos, muchos meses, pues yo creo que sin haberme roto bien la madre se me hubiera hecho más. ¿Verdad? Como que entre más madriado llega uno, menos de pedo la hace, cabrón. Entonces, yo empecé otra vez con mis exigencias. Otra vez a ver qué chingados pasaba. Me sentí herido por todo, cabrón. No soportaba, no perdonaba el que me hubieran puesto los cuernos. Eso me traía sufriendo mucho. Tener a tres hijas abandonadas. La culpa. Chingo de miedo, cabrón. De los ocho puntos que en aquel tiempo nos dieron de la borrachera seca. Había dos que yo decía, estos me están dando en la madre, que eran temores inespecíficos. No sabía ni temor a qué, cabrón. Nada más sabía que había miedo, ansiedad, angustia, hijo de su pinche madre. Y aquí, y trataba de buscarle yo, y aquí, güey, y aquí, aquí, cabrón. Chinga. Y se los decía a los alcohólicos anónimos, cabrón, ¿no? Yo, compañeros, me cae de madre que aquí estoy sufriendo más que allá en el panteón donde yo me quedaba acostado, güey. Y me decían los alcohólicos, pues vete a beber, hijo de tu pinche madre, ¿no? Se enojaban. Vete a beber, si ahí estabas más feliz, vete. Pero es que esa era mi verdad, yo estaba sufriendo mucho el doble A, cabrón. Los síntomas de la borrachera seca y el otro era, uno era temores inespecíficos y el otro insatisfacción persistente, güey. Tengo todo para ser feliz y no soy feliz, hijo de su pinche madre, cabrón. Esa insatisfacción, ¿qué me falta, güey? ¿Qué me falta, hijo de su pinche madre? Y buscarle, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya encontré esto, ya encontré el otro, cabrón. Está mal, estoy insatisfecho, cabrón. Y buscarle aquí, buscarle allá y me fui unos días, unos muy buenos días a los retiros con el padre Daniel Nolasco y andaba buscándole aquí. Y un día que yo iba a beber, compañeros, me dijeron, me mandaron con don Pepe Ocampo, fue cuando yo lo conocí. Ya había oído hablar de él, pero ahí lo conocí. Y fue a buscarlo al grupo huerto y le dije, no sé qué pedo, cabrón, no sé ni qué pedo, cabrón. No, pues, ¿sabes qué, güey? Espérate tantito. Porque ahorita estamos trabajando, este, esta gente ya, ya trabajó su quinto paso y ahora estamos viendo reparación de daños. Vas a escribir unas hojitas así, tan sencillas como las manejaba don Pepe, ¿no? Y efectiva las hojitas. Media carta y yo, un renglón, estoy resentido con, otro renglón, para que pusiera con quién, porque me hizo un renglón o me dijo, otro renglón. Y siento que afectó a mis seguridades y pone material, social, emocional, afectivas, ahí nomás había que poner una pichicrucecita. Yo llené once hojitas, once medias hojitas. Y le digo, ya estoy listo. Y ya empezamos a trabajar, a ver, tu resentimiento más, cabrón, le digo, pues, con la mamá de mis hijas, que me puso los pernos, eso no lo puedo soportar, hijo de su cuche madre, cabrón. Siéntate ahí. Y empezó el trabajo, ¿qué le quieres decir? Ahí está sentada, que chingue a su madre. Pues dile todo y ventele a su pinche madre, y le meté toda a su madre y de puta no la bajé. Ay, güey, hasta así sentí el chingón, ¿eh? Ay, hijo de su cuche madre. Como de que no, si me habían dicho que no me fijara en ella, sino en lo que yo le había hecho. No, eso no funciona. Aquí funciona reventarle toda a su pinche madre, porque eso es lo que siento, y esa es mi verdad espiritual, lo que siento. Los más son mamadas. Pa, pa, sobre su pinche madre, así. Y ya luego don Pepe me dice, ahora siéntate de este lado. Tú eres ella, ahí está Miguel Ángel. ¿Ya viste lo que te dijo? ¿Qué le quieres decir? Digo de tu pinche madre, partiste mi madre, también, también. Y ahora siéntate aquí como tres, cuatro veces, hasta que me cayó el veinte ahí, compañeros. Un pinche veintezote, cabrón. Cuando ahí me doy cuenta, porque lo sabía, me lo habían dicho, pero no me había dado cuenta. Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo consciente, cabrón. Una cosa es saberlo y otra cosa es comprender las cosas, cabrón. En ese momento cuando le digo, ay, hijo de su pinche madre, le dije a ella, supuestamente era una silla ahí. No estaba ella, desde luego era mi quinto paso. Le digo, oye, puta madre, le digo, tú no me engañaste para herirme. Tú buscaste otro güey porque quería ser feliz. O sea, tu búsqueda era la felicidad, no marearme a mí. Nada más que yo, como decía don Pepe, tú sufres porque te crees muy importante. Entre más importante se cree uno, más hace ese pinche sufrimiento. Sí es cierto, güey, como que a un verdejo le ponen los perros. De tapa guerreros, de su pinche madre, mami. Éramos chingones en lápano. Y como que a un verdejo, cabrón. Entonces cuando comprendo, compañero, se cae el resentimiento. Y ahí aprendí esto. Ahí aprendí que no sirve, a mí no me sirvió que me dijeran, ve a perdonarla teniendo odio. Eso es hipocresía, cabrón. No, me tuvieron que llevar a que me diera cuenta, cabrón. Me di cuenta, compañero, es que hermoso. Cuando me dice don Pepe, ¿qué quieres hacer ahorita? Irla a buscar, don Pepe. Irla a buscar, bien ojete, dice Pepe. No me dices, cabrón. Si era una buena mujer, es una buena mujer. Es un sentimiento real, cabrón, de irla a buscar. Y luego ya trabajé con mi padre por gandalla, por agasajar a mi madre. Y con mi madre también estaba resentido por pendejas, negadas, moniza. ¿Por qué se dejaba, hijo de su pinche madre? cuando de chavito ya quería decirle ya pártale su madre no te dejes, agárralo de los bigotes su pinche madre así es de que compañeros empezó el aliviane y aquí hay una cosa que comprendí se vino la convención nacional de alcohólicos anónimos en Ciudad Universitaria ahí me cayó un 20 que de plano amarró toda fue una situación que yo tenía sin comprender ¿por qué no era feliz? ¿por qué no sentí ese pinche gusto? la alegría de vivir si ya me desplayaba en tribuna si trataba de ser honesto la soledad me reventaba la madre la angustia, el miedo, la desesperación o sea, ¿qué onda? o sea, ¿qué estoy buscando yo, cabrón? sí me dijeron, sí comprendí tienes que buscar el sustituto aquí en Alcohólicos Anónimos, cabrón pero un sustituto que yo le llamaba a Dios usted tiene que ser Dios el sustituto y yo de Dios no quería saber nada, cabrón yo llegué muy resentido con Dios mucho, muy resentido con Dios de hecho yo desde chavo me caía gorda la iglesia y el padre y todas esas mamadas de misa todo me aburría, cabrón y luego en doble había gente que hablaba de Dios y yo creo por mi envidia y mi soledad me caían gordos hijos de su pinche madre yo decía hijos de su pinche madre y sí, y sí lo sentirán uno del grupo Iztacala decía mi padre, mi señor mi altísimo hijo de su puta madre como no siento yo lo mismo hijo de su puta madre yo también quería sentir algo cabrón, puro pinche vacío fíjense que ahí en Ciudad Universitaria cuando subió Don Corripe Ahumada a compartir desde que subió Don Corripe yo le dije a Erigoyis le digo no, yo me voy a salir ya voy a pisar con sus mamadas de Dios, el padrecito era el cardenal de México pero no Don Corripe Dios me tenía un pastel con ese Don Corripe yo creo que lo mandó y le dijo mándale un mensaje ese puto que no sabe ni qué pedo fíjense las palabras tan chingonas que se aventó Don Corripe dice ¿y ustedes saben por qué bebían? pues claro que en aquella en aquel tiempo se me había vendido la idea de que era por todo y por nada cabrón así se manejaba antes el alcohólico bebe por todo y por nada bebe cuando hace frío y cuando hace calor cuando está contento y cuando está triste cuando pierde un trabajo cuando le aumentan el sueldo sea un chingo de mamada ¿no? y yo siempre cabrón yo siempre cuestionando porque a mí me sirvió esas palabras de Pablo Cabadas cuestionalo todo todo cuestionalo solo los pendejos lo creen todo todo cuestionalo en cuanto a tu vida cabrón en cuanto a ti en cuanto a tu verdad en cuanto a lo que has vivido cabrón ¿no? entonces a mí sí me quedaba esa duda cabrón como que porque soy hace frío o hace calor yo desmadro una familia cabrón tres chavitas llenas de misel hijo de su pinche madre me acuerdo cuando ya no bebía que las fui a buscar y las vi desde lejos ¿cómo se reconoce luego luego a un hijo de un alcohólico cabrón madre aunque el alcohólico no bebe el hijo está lleno su humedad es muy profunda hijo de su pinche madre muy triste cabrón entonces yo decía puta madre ¿apoco por qué hacía frío o calor? no ni madre aquí tiene que haber algo más profundo y me lo regaló don Corripio compañeros ahí empecé a saber qué chingados estoy buscando cabrón dice don Corripio ¿ustedes saben por qué bebían? no pues era era eso lo que sabíamos dice no ustedes bebían porque estaban buscando a Dios ay güey a ver a ver a ver fue la primera vez que me interesó oír hablar de Dios ¿por qué estaba buscando a Dios? dice porque ustedes bebían para ser felices y todo el que está buscando ser feliz está buscando a Dios porque Dios es amor felicidad dije a huevo puta madre yo me puse contento compañeros o sea cayó así pinche veitazo perrón a huevo yo no bebí para desmadrar una familia cabrón ¿cómo no recordar mi primer bebetoria en la pulquería del cartucho cabrón? cuando yo me iba yo me metí a la pulcata a jugar rayuela yo no yo no iba a beber no me gustaba mi casa cabrón madrazos injurias pobrezas entonces mejor me iba a echar rayuela órale paz ahí me pasaba las tardes y ese día cabrón ese bendito día me cae de madre que chingón cumpleaños del hijo del cartucho de este cipriano y pasan la primer choma cabrón una choma era una jicarota así chingona de pulque tenía pulque cerveza tequila y refresco rojo y así chingón y ahora le voy a hacer al principio como que no me gustó tanto pero el evento cabrón chinga dio la vuelta así ay bebé empecé a sentir un chingo de gusto compas un chingo de gusto yo estaba comprendiendo esas palabras de don Corripia huevo yo era infeliz con él ya en la tercera ya le estaba esperando yo esos 20 que usaba para la rayuela compañeros ya que rayuela ni que la chingada ya me sentía feliz cabrón fueron para la rocola hijo de su pinche madre órale huevo y me acuerdo de esa primera que puse como no recordar esa que dice si de veras me quiero y yo nunca me había atrevido a bailar y que saco a bailar a la rocana era una señora de este pueblo y ven tija vamos a bailar pero así yo ya me sentía hasta tipo güey órale güey y bailándoles así a los compas así a huevo compañeros que pinche gusto me dio que contentamiento me dio cabrón entonces cuando dice don Corripio eso yo dije tiene razón don Corripio güey a huevo que uno bebe para ser feliz no para desmadrar a nadie uno quiere estar contento güey y ahí busqué que ando buscando ahí supe que andaba buscando lo que yo andaba buscando era ser feliz cabrón porque si bebía para ser feliz y lograba ser feliz en Alcohólicos Anónimos no iba a volver a beber ya sabía donde estaba el pedo en la próxima frontera como lo ve Bill compañeros en la próxima frontera cuando Bill W dice que sigue güey ya dejé de beber le preguntan oye tu programa de 12 pasos nos puede hacer feliz y puede dar felicidad si a él se lo hubieran preguntado hace años cuando él era el campeón de las borracheras secas lo más seguro es que hubiera dicho quien sabe ustedes porque yo ando pedo seco siempre soy el campeón güey no mames pero ya se lo habían preguntado cuando él ya había comprendido cuál era la raíz del sufrimiento cabrón y él lo dice bien claro ahí en la próxima frontera en el tema lo dice bien claro y comprendí cuál era la raíz del sufrimiento la raíz del sufrimiento son las dependencias si estás sufriendo ahorita cabrón es una dependencia a huevo a huevo sea de lana sea de carro sea de casa de un hijo de una pareja pero es una dependencia ya empezaba a saber qué pedo yo lo que necesito es ser feliz ahora el pedo es y cómo ser feliz si toda la estructura que tengo creada en mi mente es de puras putas exigencias dice dice Bill nada más que para ser feliz tienes que quitarte cuatro exigencias cuatro exigencias tienen que desaparecer de tu vida y ahí en la próxima frontera dice cuáles son las cuatro exigencias que no me dejan ser feliz cabrón número uno la exigencia del amor perfecto el amor perfecto no existe cabrón es una idea es una imagen es una creencia que existe el amor perfecto al menos lo que yo andaba buscando fíjense qué mujer andaba buscando yo hasta cuándo vine a comprender que eso no existe que eran ideas de mi padre de mi madre de mi cultura de guerreres cabrón una mujer que fuera virgen fiel sumisa o sea que fuera abnegada y sumisa cabrón así sumisa obediente el hija de su pinche madre buenona además buenona bonita trabajadora entonces me encuentro la mamá de mis hijas cabrón me encuentro la mamá de mis hijas y al principio lo que amo es esa fantasía o sea cuando la empiezo a ver yo empiezo a tratar de calzarla con mi pinche ideas que tenía de la mujer perfecta entonces empecé a calzarla no pues es hogareña se ve bien humilde obediente leja de su pinche madre o sea empecé a perder el contacto con la realidad de Dios paso 11 me alejé del contacto con lo que es para empezar a exigir lo que debería de ser cabrón tú no debes de ser así hija de tu pinche madre tú debes de ser así o sea tú debes de cumplir con las expectativas que yo traigo aquí cabrón empezando compañeros ahora me doy cuenta por eso ahora me atrevo a decir con toda seguridad por mi historial que el sufrimiento no existe no existe es una pinche falacia de la mente y pongo esto como ejemplo cuando me fui al hotel con ella por primera vez y no era virgen yo empecé a sufrir claro yo en ese momento sufría porque no era virgen hasta después en alcohólicos o anónimos sufría me enteré que sufría por la idea que yo tenía de que debería de ser virgen yo sin esa idea compañeros sin esa idea me hubiera pasado una noche que poca madre las ideas apartan del amor son las ideas las que apartan del amor hijo de su pinche madre porque en lugar de terminar esa noche a toda madre empecé a reclamarle oye tú no eres virgen qué pendeja de tu pinche no eres virgen o sea yo estaba sufriendo por una idea y además le estaba haciendo sufrir a ella cabrón le estaba hiriendo a ella y ella como también estaba pendeja por obviedad tenía que estar pendeja para fijarse en un pendejo si ella ella me estaba dando explicaciones de algo que nada tenía que ver con la vida tenía que ver a lo mejor con las expectativas que es pura fantasía a lo mejor con la moral de mierda que se maneja en una sociedad a lo mejor con puras pendejadas pero con la realidad de Dios no tenía la realidad de Dios es lo que es aquí estoy como soy esto soy chinga su madre no debo de ser lo que tú crees que debo de ser hijo de tu pinche madre si no vine a este mundo para ser como tú quieres pendejo si ella estuviera centrada compañeros no se hubiera dejado humillarme pero no estaba centrada si ella hubiera estado centrada me hubiera dicho si hijo yo no soy virgen ni tú eres San José hijo de tu puta ni eres San José que chingados le atoras ni esto es un pesebre puto o le atora así o sea que se achingara a su madre pinche machito de cagada pero si me apendejo o sea pendejo ahí estábamos dos pendejos entonces ¿qué pasa? dice Dila aquí tienes que terminar con esa exigencia esa exigencia del amor perfecto tienes que derrumbar esa idea tienes que ir a la estructura a todo el ego ¿quién te creó esas ideas de que virgen que hogareña que sumisa tienes que romperla para contactar con la realidad y puedas amar lo que es ¿por qué? porque ok con ella me separé la mandé a chingar a su madre por ponerme los cuernos pero ya teniendo tres años en doble A yo me vuelvo a casar y seguían las mismas exigencias porque seguía buscando una puta idea o una imagen me casé con tres años con tres años en doble A y celotípico hasta mi pinche madre y no me lo quitaba al decirlo en tribuna yo soy celoso y celice de pedo y me siento mal y me llega el rebote compañeros eso no me lo quitaba me lo quitó el que me llevaran a dar cuenta cabrón un día me dijo un jesuita un padrino me dice ¿qué quieres que trabajemos güey? le digo celotípia cabrón no me la cabrón aquí tienes estas hojas güey a ver esto es nada más que empieces a comprender ¿qué haces? si tus celos ¿dónde están en la realidad o en lo que tú piensas güey y en lo que tú te imaginas a ver güey escríbele aquí pon en esta hoja a tu esposa las celas con todos o con unos sí y con unos no no pues con unos sí y con unos no a ver en esta hoja ¿con quién es? con este hijo de su pinche madre y este y este y este y de acá no pues de acá no hay pedo con este güey no ni con este este menos puta madre ¿ya te diste cuenta? no y no fíjate bien te voy a regalar un dulce porque de eso que tienes que dar cuenta nadie te puede regalar conciencia nadie te puede regalar una verdad quien te quiera regalar una verdad te está dando su verdad que nada tiene que ver con la tuya nadie te puede regalar una verdad y ahí te va tú nada más celas a tu esposa con los que te gustan a ti mi hijo traes un putito reprimido mi hijo y la resistencia la resistencia del ego ni madre es carno machín a huevo mi padre serafín verdejo chingón mis hermanos a huevo mi madre es un día que me fui a comer con ella porque me enseñaron a observar y a escuchar para traspasar esas barreras del ego observa y escucha decían ¿cómo chingados no observar cuando mi esposa se sienta pide una sopa y una sopa y entra un pinche güerote bien alto con el pelo bien largo que hasta traía una colita y le hace hacia el güero y además se veía bien pinche mamado no traía las mangas traía una camisola a huevo ¿cómo no darme cuenta que en cuanto lo veo la volteó a ver hacia mi vieja de volar y el jovo le puto a mí me cayó el güero y el jovo porque mi vieja estaba así con su sopa de a huevo ¿a poco me gustan este hijo de su hijo esa situación y el contacto con la realidad compañeros me sacaron de mi pedo de celotipia ahora me cae de madre que me la llevo a toda madre nada más me dijeron observa y escucha cuando entran tus celos porque primero quítate ese error de que sientes celos los celos no son un sentimiento los celos son pensamientos piensas que te quitan a tu amor piensas que tu amor ya no te quiere y lo que sientes es una rabia de la chingada y empezar a comprender eso empezar a contactar con eso y ahí me doy cuenta que el sufrimiento viene por lo que me imagino no por lo que ocurre un puto baile no me ponía mal lo que yo empezaba a imaginarme cabrón lo que yo empezaba a imaginarme ay hijo de eso el simple darme cuenta compañeros se me empezaron a quedar un resto de pendejados hoy les puedo decir hoy les puedo decir que el comprender eso me llevó a comprender más el tercer paso cabrón por qué porque aquí en la próxima frontera de lo que está hablando Bill es eso quita tus exigencias para que puedas ponerte en manos de un poder superior porque él dice que se encontró una oración ahí lo menciona en la próxima frontera me encontré una oración y la levanté y ay wey la oración de San Francisco de Asís señoras de mí un conducto de tu paz pero dice que el párrafo que le gustó a Bill fue consolar y no ser consolado quién es su madre y me dediqué a querer consolar y no ser consolado y al rato andaba bien pinche deprimido no me funcionó no me funcionó o sea no era un pinche párrafo no es el aprenderse un párrafo no es el aprenderse una frase bonita es vivenciar la puta emoción es contactar la emoción es ver qué chingazo ocurre conmigo cabrón puta empecé a darme cuenta compañeros de tanta de tanto desmadre que yo trae un desorden interno un desorden interno y esa es una una de las características de un alcohólico como yo quiere arreglar arreglar el desorden externo que hay en su vida lo quiere arreglar cuando no es más que una proyección del desorden interno del desmadre del caos interno el caos está dentro wey el caos el desmadre está dentro y lo dice carjun en esa carta Bill W ahí le regala esto que a mí me regaló don Corripe Omada se lo dice en otras palabras cuando le manda esa carta a Carjun a Bill le dice refiriéndose al alcohólico su deseo obviamente de alcohol equivalía en un plano inferior a la sed espiritual de su ser de integrarse o sea la sed del alcohólico no era de alcohol wey la sed del alcohólico era una sed de integrarse lo que siente no lo dice lo que dice no lo siente ve cosas que no existen las que existen no las rijo de su tiche madre nada más ese pedo trae que dice Carjun Carjun aquí Bill ya no maneja los defectos de carácter ya no ya los defectos de carácter ya son de primaria ahí cabrón él ya no maneja tienes que trabajar tu lujuria tu pereza tu gula no aquí lo que él ya maneja cabrón es si tú te integras contigo llenas tu vacío existencial el que has querido llenar con un chingo de sexo con un chingo de billete con un chingo de reconocimiento cabrón esos aplausos esas adulaciones han llegado a ser una droga para ti hijo de su pinche madre son bonitas la adulación es bonita pero cuando se convierte en una pinche obsesión en una necesidad para ser feliz ya valió madre uno porque el que tiene el poder de hacerme sentir bien adulándome también tiene el poder de tumbarme mentándome mi madre la persona que tiene el poder de hacerme feliz cuando llega a mi vida también tiene el poder de hacerme bien pinche desgraciado cuando se vaya entonces es más profundo el programa cabrón es más profundo cuatro exigencias que lo van a llevar a uno a una cosa cabrón a un axioma que yo yo le he comentado como me encanta comentar ese axioma les he llegado a decir compañeros si quieren no se aprendan los doce pasos las doce tradiciones los doce conceptos del servicio si quieren no se aprendan ni madres con que se apliquen el vive y deja vivir van a empezar a sentir el contacto con el poder superior vive y deja vivir quiere decir vive tu vida y deja de estar chingando la madre a los demás y esto no solo implica precisamente no implica andar cuestionando o criticando a los demás no implica también soltar los apegos implica decirle a un hijo ya te cargo de hijo de tu pinche madre con todo mi amor hazte ya cargo wey no mames ya estás huevón ya tienes 40 años cabrón ya quíngale implica cabrón decirle a la vieja hágase cargo de sus emociones también ya no mames pinche vieja plañidera cabrón le gusta manipular al pendejo y hacerse la la llorona cabrón implica dejarle a cada quien la responsabilidad de su crecimiento para poder llegar a tocar la espiritualidad sentir el ser que por la pinche culpa no se permite la culpabilidad aquí fue un factor importante para verdaderamente sentir la liberación y poder llegar al amor una persona que se siente culpable como va a llegar al amor si usted se está odiando a sí mismo yo les decía ahora ahora este y que bueno que vienen vienen los de Acapulco les decía ahora ya en Acapulco les comentaba esto regañar un puto alcohólico sentarlo regañarlo recargarse sobre él rementarle toda su puta madre nada que ver con el amor adulto eso nada que ver o sea lastimar a la gente y llamarle amor adulto eso no sirve al menos yo no recibí eso a mí me llevaron a perdonarme a comprenderme cabrón a darme cuenta hijo de su pinche madre como sufría a darme cuenta como armaba armaba mis fantasías cabrón a darme cuenta de ese ciclo que me llevaba al pedo y que a un neurótico lo lleva a la depresión todo empezaba por una ilusión todo el pinche trago empieza por una ilusión toda depresión empieza por una ilusión me ilusioné de que eras virgen me ilusioné de que me ibas a ser fiel o sea pura pancura pura pinche falacia me ilusioné y cuando mi ilusión chocó con la realidad en lugar de decir me equivoqué dije me engañaste hija de tu pinche madre piensa nada más cabrón sé enfermo cabrón enfermo desorientado güey no, no tú no me engañaste yo me ilusioné tomo mi responsabilidad yo quise creer y quise confiar cabrón es más no confía en ti confía en una pinche imagen que yo solito hice de ti choca con la realidad y se viene la frustración frustración cabrón y a la frustración le sigue la autoconmiseración ahí fui de puto con mi mamá jefa ¿qué crees? me puso los cuernos esta cabrón ahí voy de puto era un puto bebesote cabrón y mi jefa me cae de madre cómo le dolía que yo sufriera cabrón era de esas de esas mujeres abnegadas cabrón pero claro que no me pudo ayudar pues también tenía sus conceptos machista mi madre también yo te lo dije mi hijo yo te lo dije yo desde que la conocí desde que nos la veniste a presentar yo dije esa es una pinche huila es más tú ni la querías mi hijo pero ella se te metió a las jefes a las jefas y yo todavía huevo pues siempre lleno de de comiseración sigue pero la verdad que sigue está así mi hijo no te lo merecía y luego sigue de la autocomiseración viene el resentimiento primero ilusión luego frustración luego autocomiseración y de ahí viene el resentimiento veneno puro para el alcohólico pero para que chingue a su madre y así le ha de ir hijo de su pinche madre hay un dios el zorro vengador él me va a vengar a ella y al Sancho los va a desmadrar hijo de su pinche madre porque no se merecen otra cosa cuando yo no sabía que les va a toda madre hasta la fecha les está yendo a toda madre porque ahora comprendo que Dios ama al Sancho y la ama a ella a madre a madre para Dios no son malos son pendejos nada más y luego del pedo para el que es alcohólico viene el pedo después del resentimiento para que el drogadicto viene su monáis y para el que ni se avienta su monáis cabrón ni su alcohol viene la depresión fuga la neurosis cabrón pinches depresiones chingonas ese es el ciclo del sufrimiento pero todo empieza por una ilusión es que es que me robó yo le presté yo que confié en él tú no confiaste en él tú confiaste en una idea tú dijiste si es pagador y ahora no le pagan y supe fíjense bien cuántas ilusiones yo me imaginaba me ilusioné que mis dos hijitas Lerick y la Mayra iban a salir de blanco ahí está otra pinche ilusión que terminó en frustración salieron de mezclilla las dos me acuerdo como llegué con el padre Daniel Nolasco en ese tiempo era mi padrino un padrino bien chingón el cabrón siempre estaba parado así muy alto así padre ¿qué tienes? le digo que vengo de ver a mis hijas y ahora ¿qué pasó? le digo ¿qué crees padre? están embarazadas las dos digo las dos y dice el padre ¿con cuántos? ¿cuánto tiempo? le digo tres meses una y la otra le digo las dos las dos tres meses y llámese el padre y con el mismo le digo nada no ahí escuché esas palabras de cuando no sepas qué hacer no hagas nada y son chingones ¿qué hago padre? ¿qué quieres hacer? ya lo hicieron nada más pregúntales y respétalas pregúntales si se quieren casar o no porque aquí llega un chingo de gente infeliz porque las obligaron a casarse pregúntales y si fue ¿en qué onda qué? dice nada mal la Mayra dijo yo si me quiero casar morales tu pedi y tú no yo ni más y saben y se van a hacer cargo de esos chavos listo se acabó el pelo nada más que yo todavía tenía esas mamadas de las hijas de un verdejo hijo de ese chico de este parocho ¿no? como una vez que me dice don Pepe porque llegué todo mi esposa siempre me amenazaba con el divorcio y sabía que porque esa es la ley amenaza que le quitas algo a alguien y lo puedes controlar pero a toda madre lo manipulas chico si es un niño amenazale que se lo quitan me llevo al niño y puta madre lo haces como quieres y esa ley yo creo la sabía ella porque empezábamos a pelear y bastaba con que me dijera oye Miguel Ángel ¿por qué no nos divorciamos? ya me hacía mentira tenía un pinche miedo a la soledad compañeros todavía en ese tiempo no sabía vivir conmigo no había aprendido a estar conmigo un miedo a la soledad que le decía no ya estuvo y ese día llegué con don Pepe me acuerdo era un domingo los domingos como me daban puta borrachera secas me daban una tristeza los domingos me daban miedo los domingos no sé por qué el domingo pero es atardeceres lluviosos dominicales domingos psiquiátricos hijos de su biblia ya llego con don Pepe y ahí don Pepe con su biblia así sentado siempre su lente ahora que chale don Pepe de veras usted será muy feliz don Pepe chingado lo hace a la mamada si en esos momentos se envidia uno a todo mundo le dice ¿qué tienes ahora? le digo mi vieja puta me trae al quedo carro no más con que me diga el divorcio y le bajo de huevos ¿por qué no te divorcio? le digo imagínese lo que van a decir en doble a Miguel Ancho se divorcia y se empieza a reír se está divorciando el príncipe de Gales que si es una personalidad tú pinche de coro yo he comprendido a través de mi experiencia que sí ha sido el que sentirme muy importante lo que me ha hecho sufrir mucho sentirme mucho muy importante el ego puta se dispara el segundo la segunda exigencia compañera compañero no sé del tiempo padre no digan el tiempo siéntate la segunda exigencia el que maneja a Viles tienes que soltar tu exigencia de seguridad material tu exigencia de seguridad material el querer seguro el varo el querer seguro el varo el quererlo atesorar el poner tu seguridad en el varo y entre más varo tengas más temores a perderlo esa pinche seguridad de querer tener así ya todo como el paisaje ese de la Biblia no eso está bien chingón del güey que le dijo a su alma mi alma mi alma me voy a poner a trabajar chingón y voy a llenar la bodega de maíz y ya que tenga la bodega de maíz me la voy a llevar de a pechita de a pechita y fíjense que esa era mi fantasía que llegaron ya que yo tuviera ya el varo seguro cabrón ya chingón ya todo seguro y ese güey se pone a trabajar chingón y dice ahí el libro que si si llena la la bodega si la llena el ojete y ya que la llenó le dice a su alma mi alma ya llené la bodega de maíz y a partir de hoy me la voy a llevar de a pechita y dice Dios este hombre le está diciendo a su alma que ya llenó la bodega de maíz y que se la va a llevar de a pechita lo que este hombre no sabe es que hoy recojo su alma chingón y chingón yo así cuando lo platicaba con el padre en Olasco le decía oiga pero que Dios tan desmadroso también como esperó hasta que la llenara porque ya no se lo llevó antes llegó que la llenara para podernos mandar un mensaje entonces esa búsqueda de seguridad material cabrón que también tuve que vivirla y el del poder también trabajé en presidencia y me acuerdo que eso me fue aniquilando tanto pinche poder tanto reconocimiento y finalmente tanta incomprensión del ego porque todo es ego cuando se entra al camino de la auto observación se da uno cuenta que todo es ego como le jugué al ego del varo al ego de la humildad al ego del castro o sea tanta pendejada de ego cabrón y todo eso empecé así así fue como que empecé a tratar de trabajar el programa yo no quería volver a beber y tienes que echar la humildad y tienes que ser humilde y cambiaba de actitudes pero no era de juicio o sea estaba cambiando los roles nada más a lo mejor era muy altanero pedante pero con poner mi cara de pendejo yo creía que ya estaba siendo humilde me acuerdo cuando me dijo Esteban oye tú que comprendes por la humildad y a mi me gustaba la frase de Santa Teresa humildad es verdad me gusta y me dijo y tú eres humilde le digo yo ya adquirí un grado de humildad órale y además lo sabes a huevo de que él sabía que me estaba haciendo pendejo si sabes que eres humilde pues ya valiste madre tu mano derecha sabe lo que hace la izquierda pues ya chingó a su madre todo eso es del ego y me dice ¿en qué estribas tu felicidad? tu humildad en que yo antes no me aceptaba negro yo hoy me acepto negro yo antes sufría desde la escuela cabrón que me gritaran el memín el tres manos el crimen perfecto el pelépeo no había pedo porque jugaba chingada y yo en alcohólicos anónimos le dije a Esteban ahí empecé a aceptarme negro y adquirir un grado de humildad y él agarra pero bien bien hermoso ese cabrón porque yo vi que se rió pero no no era una burla así me dice así eso no es humildad ¿cómo? ¿cómo que no es humildad? si yo sé chingada con cuánto pedo la adquirí y yo era este güey ¿eso que no es humildad? ¿cómo que no es humildad? no mijo tú decís por qué tú estás negro te acepto eso no te acepto eso tú estás negro la realidad es que estás negro le digo puta madre yo me defendía le digo ah entonces más bien lo que ya acepto es la voluntad de Dios ¿no? tampoco no sé de dónde sacan eso de que hay que aceptar la voluntad de Dios la voluntad de Dios se hace si la quieras tú no la quieras ¿cuándo te dijo Dios si querías ser negro güero? entonces todavía ya me empecé a encabronar ¿entonces de qué se trata? ojos para ver estás negro y esto no es de aceptación porque si lo aceptas hasta el ego te va a engañar que ya eres un aceptador las cosas son como son se acabó el pedo y hablas con el ego que empieza a sentirse que humilde que esto no es juego de roles puro pinche juego de roles como me engañé con el juego del humilde yo ya soy humilde yo ya le bajé de huevo yo no es cierto no es cierto decía Jesús venid a mí bendito de mi padre a un güey que si era humilde se lo dijo venid a mí bendito de mi padre tú güey a chingayura ¿por qué señor? porque cuando tuve hambre me diste de comer cuando tuve sed me diste de beber y cuando tuve frío me cobijaste puta señor yo no me acuerdo este es un humilde lo que hizo su mano derecha no lo sabe la izquierda no quedó en el ego porque el ego es la mente es un humilde ¿qué hubiera pasado si ese güey dice ah sí el 15 de enero yo cobijé a un cabrón no podía chingaste a tu madre juegos sutiles del ego enemigo acérrimo poderoso y burlón dice Bill un enemigo acérrimo poderoso y burlón que hasta te puede hacer creer que estás recuperado cabrón que hasta te puede hacer creer que ya es amor que ya eres amor cuando todavía tus ideas te ganan yo me acuerdo compañeros que yo aprendí en el grupo centro así lo aprendí en el grupo centro 24 horas ahí aprendí a aventarme la tercer el tercer paso pongo mi vida y voluntad a tu cuidado señor órale cabrón luego todavía salí del del grupo centro y me fui a beber una vez más y llegué al grupo San Juan Iztacala cabrón y como ahí todavía pues se me había quedado lo del grupo centro lo que yo consideraba bueno señor pongo mi vida y voluntad a tu cuidado eso no es la práctica del tercer paso eso es una aceptación o sea me estaba haciendo pendejo me seguía engañando cabrón es bien fácil engañarse con un programa espiritual ¿por qué? porque el ego si le digo yo soy humilde el ego me va a decir si eres humilde y eres más humilde que aquel ojete mira el pinche soberano y ahí ya me está cogiendo el espaldón a la madre y lo dice el paso 11 aguas con pedir por alguien cuando lo que está hablando es tu punta y ego está dando a entender que tú estás más recuperado por el que estás pidiendo señor te pido por ese güey mira que puteado estaba entonces cabrón son juegos sutiles del ego y el ego me engaña en un segundo me engaña y me hace pensar pensar que amo cuando son mis intereses es mi conveniencia cuando me gusta manipular y controlar a la gente cabrón ¿cuál amor? ¿cuál amor? yo ya hablaba de humildad yo ya hablaba del tercer paso y a mi esposa la celaba en todo momento cabrón ahorita platiqué ¿cómo? me metí a su oficina cabrón la celaba la controlaba ¿por qué hasta ahorita? o sea dependencia de Dios a ver espérate güey por fin dependes de Dios o sigues siendo el punto director de tu familia güey ¿quieres decirle a tus hijos cómo vivir en lugar de respetarles su forma de vivir y que ellos tienen derecho a darse los putazos que necesitan darse ¿los quieres quitar del alcoholismo? no mames no mames ¿cómo los quieres quitar del alcoholismo? tú si te partiste tu madre bien a toda madre y ellos no les quieres dar chance es meterse en los planes del poder superior de vive viva y deje vivir cabrón ¿quieres controlar a tus hijas cabrón? no mames controlas a tus hijas y hablas de un tercer paso ¿les quieres evitar a tus hijas el derecho que tienen de partirse su madre con el puto vago que quieren? papá yo quiero ese puto vago órale mi hija está en su derecho y órale y viva la chinga su madre y cuando quiera cuando se canse o cuando se dé cuenta aquí está su padre no para regarle la vida para apoyarle nada más para decir ya se dio cuenta la vida ya le enseñó algo que hay que comprender es todo el pedo porque solo de los errores se aprende pues ¿cuál puto tercer paso cabrón? ¿cuál dependencia de un dios a Erika a Mayra a Penélope a Alexis todos jodidos cuando yo comprendo esto compañeros empecé a soltar chingue su madre empecé a comprender órale y si es difícil ¿cómo no? cuando me llegó Penélope a sus 16 años papá yo mañana me voy de la casa con mi buey órale ¿a qué hora? a huevo que duele pero entonces existe el dolor existe un nacimiento sin dolor no existe nada más que dice Bill el alcohólico le tiene miedo al dolor como a la misma peste por eso quiere controlar todo para no sufrir el ojete quiere controlar a la familia no por el bien de la familia porque es cobarde para sufrir es que si sufres tú sufro yo por eso quiero que nada te pase espérate wey tienen que vivir los suyos sus experiencias le dije a Penélope ¿a qué horas te vas? a las 6 de la mañana viene ese wey Luisito un wey igual de pendejo que ella chingue su madre órale papá me vengo a despedir dame tu bendición si hija chingue su madre ya llegó el wey ese sí todavía me asomé sin peinarse el escuinque todos los pelos así le digo hijo de su pinche madre dice papá dame tu bendición y dame algún consejo no consejos te voy a regalar mis miedos yo lo único que te puedo decir vive la vida intensamente chingona chingue su madre cogete ese pinche espinche ponte va a ser como si te le trepas tú se espanta el hijo así es moralista y se lo que pico te va a regresar conmigo ¿quién te enseñó? ¿de dónde traes eso? órale chingue su madre un abrazo y adiós órale a huevo la vivió un día me habló su mamá que está Penélope tiene una niña ya se divorció de Luis órale chingue su madre vamos a apoyarla no arreglarle la vida órale las condiciones y las reglas son estas quiero seguir estudiando pues ahora chingue y se recibió hace dos, tres años de psicóloga y ahí anda con su chavita ahí andan a toda madre yo aprendí esto de los hijos a los hijos no hay que enseñarles ni madre hay que aprender de ellos hay que aprender de ellos de un niño hay que aprender cabrón el Alexis ese si me trajo un pendejo un tiempo fue el único varón y ese wey si me pedió un teléfono y se lo compraba una computadora y ahí estaba hijo de su pinche madre y yo decía hijo de su pinche madre ese wey como me pegaba cuando no me quería cuando se ponía así me afectaba y yo y yo lo sabía pero no lo comprendía una cosa es saber las saber las cosas por ejemplo el cigarro yo sabía que me iba a dar cáncer pero fumaba mal cuando lo comprendí chingó a su madre se cayó y así con este pinche es wey un día que lo comprendo un día que lo comprende y que me habla ya me daba miedo porque aprendí esto aprendí esto de mi vida si no te atreves a decirle que no a un hijo si no te atreves a pararlo vas a terminar odiándolo cabrón mejor páralo antes de odiarlo yo ya odiaba a Alexis cabrón ya lo odiaba o sea yo me daba cuenta ¿por qué? porque también aprendí a contactar con mis emociones negativas esto es odio yo ya no me jugaba esa mamada de que no debes de odiar esto hijo ni madre aceptar mis emociones negativas para poderlas reconocer y comprender cabrón es odio y lo estoy odiando y me di cuenta cada vez que me habla lo odio porque me va a sacar algo el hijo de su pinche madre ¿verdad? ya 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 está ay Alexis ¿qué onda mi hijo? oye papá nos vemos ahí esa vez me citó ahí en el en el Sambors de las Torres nos vemos ahí en el Sambors a par comer sí hijo ¿sí? dije puta madre ¿de cómo va a ser esta llamada? esta comida va a ser así y si me atrevo me voy a atrever chingue su madre porque ya lo estoy odiando y que digo órale chingue dejen de querer chingue su que nos sentamos y desde que nos sentamos me dice te vas enojado y eso hasta me dio más confianza le digo fíjate que yo creo que no y ahí te va no mames pero fue una computadora perro era un billetote y además él ya había investigado a 18 meses le digo ¿cómo ves? le digo que ya ves que no me enfuté güey de veras que hasta empecé a gozar hasta el simple hecho de decirle que crees que solo por hoy ya valió no me la vas a comprar papá no no sabes qué chinga es cabrón de estar trabajando para pagar para pagar pues que estoy pagando güey pues que dicen se para y me dice cámara espérate vamos a comer luego nos vemos era un cabrón que siempre nos despedimos de beso no se imputó luego me dijo luego que se da la vuelta y dije por no querer sentir eso pagaba pagaba me puse a llorar compás me puse a llorar si me duele si me duele me puse a llorar y dije me está doliendo pero su chinga es su madre cabrón la única forma de desmadrar un ego es recibir el dolor hijo de su pinche madre lo dice Vila toda madre no más que el alcohólico le tiene tanto miedo al dolor que mejor se va al sufrimiento cabrón y el sufrimiento ese si acaba al alcohólico lo mata lo hace tomar de hace paño lo hace volver a beber lo hace volver a drogarse o lo manda un psiquiátrico el dolor no el dolor locura el dolor es el toque de piedra del crecimiento espiritual sienta el dolor hijo de su pinche madre el dolor de que lo manden a chingar a su madre el dolor de que le digan eres ojente se dice soy ojente cabrón el fiel hijo de su pinche madre ya después que me habla ya nos hablamos pero ya aprendió ya hace unos días hace unos tres meses me dice que crees papá ya me voy a recibir quiero que te vayas a tomar la foto allá a Seúl vamos donde es va a ser ahí en las islas ahí enfrente de la facultad de derecho órale chinga su madre que llego órale ella traía su borrito de escuadrado yo también acá y le digo ves este ves este pinche parque yo estudié facultad de derecho yo estudié la facultad de derecho pero yo estudié para agradar a mi padre y le dije yo estudié yo quería ser maestro de primaria hijo yo estudié la normal de maestros como yo nací en Santa Julia la normal me quedaba enfrente y ahí estudié mi primaria Nexa Manuela y me acost y me gustaba cuando llegaban los que se andaban entrenando los practicantes y nos daban ponían ahí cartulinas crayones dulces y yo cuando jugaba a la escuelita yo era el maestro y yo hubiera sido un maestro bien chingón cuando dice Jesucristo busca mi reino y mi justicia es busca lo que amas busca lo que quieres no lo que te deje varo lo que quieres porque el varo te va a llegar por añadidura cuando mi padre me dijo que quieres ser yo le dije maestro de una pincha regañada me borró mi sonrisa maestro para que andes como el pobretón de Enrique de tu tío Raúl de tu tía Queta mi madre no seas pendejo vas a ser abogado me fui a CSH y ahí ya desde ahí ya escogí las batallas de licenciado cuando yo odiaba el divorcio el perdón y el civismo yo odiaba el civismo y luego llegué a la facultad y estoy aquí y me ponía a beber y sentía gacho que los demás nomás me hacían así sentía gacho pero gracias a Dios hoy comprendo Dios en su infinita misericordia me dijo hijo antes que abogado vente de té porro pero sé feliz hijo de tu puta madre porque veniste a ser feliz esta vida no abogado y me partí la madre con el alcohol y dije mira ahora doy doy talleres ahora mi trabajo es este cabrón pero gracias a que me partí la madre con el alcohol tercer compañeros tercera exigencia que marca Bill esa exigencia cabrón esas exigencias de afecto suelta tus exigencias de afecto exiges cariño comprensión amor atención puta madre cabrón suelta esas exigencias para que el río pueda fluir y te pueda abrazar palabras de Bill tan hermosas las exigencias causan desprecio a la pinche a la gente que está exigiendo más cariño más amor ya abrázame puta madre este desde a que horas mira desde a que horas me hablaste ya desde a que horas no me has marcado exigencias de atención cabrón en un alcohólico cabrón que tiene un programa de recuperación yo pongo esto de ejemplo es como un puto mar lleno de agua lleno de un chingo de poder bravo cabrón como el de mar abierto hija ya ahora que estuvimos allá mar abierto chinga como se ve y la otra ola se baja y la otra por arriba y el que se apendeje lo hacemos al disputo bien hermoso les digo y como como un mar le va a decir a un charquito regálame tantita agua así estaba yo como alcohólico diciéndole a una pendeja que no tenía nada de amor dame amor abraza cuando el amor está ya no hay que pedirlo el amor da Dios da porque el amor es Dios yo no puedo dar amor yo puedo dar un libro puedo dar un café pero no puedo dar amor porque el amor es un estado del alma un estado del alma que nada más que nada más tiene nada más tiene un inconveniente que yo tuve que y me enseñaron a empezar a observar ese pinche bloqueo para poder abrazar para poder querer decía el maestro cuando el pájaro no canta ¿a poco lo vas a mandar un curso de autocanto? el pájaro va a decir espérate güey mi naturaleza es cantar yo no tengo que tomar un curso y si tu naturaleza es cantar ¿por qué no cantas güey? porque tengo un bloqueo quítame el pinche bloqueo y mi canto fluye solo el alcohólico tiene un chingo de amor ¿por qué no ama? porque tiene un bloqueo que son las ideas las pinches exigencias es que debes de ser así para amarte debes de cumplir con mis expectativas para quererte si sigues usando falda corta no te amo si eres obediente y pendeja y te pones una falda larga si te quiero o sea puros putos condicionamientos del ego confundiéndolos con amor exigencias de cariño y de protección hijo de su pinche madre y cuarto punto marca bien las exigencias de estabilidad equilibrio emocional también las exigencias de ser feliz y por lo mismo no puedes ser feliz porque la felicidad fluye no se empuja la felicidad es algo que ocurre no es algo que tú logras si tú logras ser feliz con esto te va a dar miedo a perderlo la felicidad es otro pedo la felicidad es nada más empezar a sentirme a estar consciente de mis necesidades de mis emociones negativas cabrón y eso eso se paga como se paga cuando no se logra un precio muy caro fíjense que que yo me fui con la finta mucho tiempo porque me decían ya no te debes de emputar o sea tu bestia reprímela es su madre y en lugar de dejarla ser saca una máscara de serenidad no pasa nada compañeros no hay pedo yo ya tengo programa pero ahí quedó la puta bestia reprimida otro puto coraje y otra vez chingue su madre no me debo de enojar no te debes de enojar no debes tener miedo cuando Carl Gustav Jung está diciendo algo bien chingón a todo lo que resistes persiste si dices no debo tener miedo el miedo te va a partir tu madre se va a convertir en terror si dices no me debo enojar la ira te va a reventar la madre porque si no explotas vas a implotar enche el cercamento de hocico manos o un infarto y a chingar a su madre no debo tener miedo no debo celar no debo comer me voy a poner a dieta desde que dices no debo comer la otra parte dice no más chingas de esos pastores no debo ir con doña Manuela a todo lo que resistes persiste vas a ir o dos veces o una cuarta y Sam Newton dijo algo parecido y Sam Newton dijo a toda acción una reacción de la misma intensidad pero de sentido contrario y Jesucristo dijo algo también bien chingón dijo lo mismo pero en otras palabras no resistáis al mal déjalo pasar entonces eso de cuando dicen no exijas esas exigencias de estar bien emocionalmente es una fantasía permítete y date el derecho de estar amputado y de buscar algo donde canalizar el encabronamiento un pinche costal y chinga a tu madre permitirlo para que pueda fluir y no se queda reprimiendo tener miedo y decir voy a hacer esto con mi miedo no decir ni madres hasta que se me quite el miedo ni madres yo soy miedo y si yo soy miedo y quiero controlar al miedo entonces caigo en el pinche terror como un controlador va a poder controlar si es lo mismo él que lo que quiere controlar entonces no hay más que permitir el miedo y resulta con mi miedo voy a enfrentar esto con mi miedo sin desear que se vaya chingue su madre esas necesidades cabrón o más bien exigencias de querer estar bien también es una locura porque las polaridades se manejan a toda madre para poder reír a toda madre hay que llorar a toda madre y eso compañeros yo se los puedo decir también con mi historial porque yo a mí mis padres siempre me dijeron los hombres no lloran cabrón yo vine a llorar hasta los 29 años chingón chingón y el no llorar tampoco me permitía reír risas como la de la monalisa pinche risas así no la carcajada chingón solo cuando me pude permitir llorar a toda madre como los hombres vieran que que liberador que catártico es llorar me cae es llorar a toda madre es sentir esa soledad hijo de su pinche madre yo le decía ahora a mi pareja ahora que nos fuimos siempre que nos vamos luego nos vamos a Veracruz luego a Chiapas esta vez nos fuimos a Acapulco apenas regresamos le digo lánzate tú por allá aprende a vivir contigo yo voy para acá vamos a aprender a vivir con nosotros y los apegos se caen solos hijos de su pinche madre no es la dependencia lo que te parte la madre no es la soledad lo que te parte la madre lo que te parte la madre es no haber vivido aprendido a vivir contigo ahora que cuando alguien diga me voy de tu vida Miguel Ángel ahora me va a doler el ching de su madre pero órale Dios te bendice nada de controlar nada de esas mamadas de que espérate lo que une Dios no lo separe el hombre ahora te chingas mi madre si te quieres ir y con quien te quieras ir Dios te bendice ching de su madre cerraste un ciclo común y vas a sufrir eso es mi pedo hija tú llega eso es mi pedo porque yo sé hasta qué grado tengo que permitirme el dolor para poder comprender la vida compañeros nuevamente yo me tengo que retirar porque tenemos la junta ya en el grupo San Juan Ixtacala yo nuevamente les doy las gracias compañeros por permitirme estar con ustedes por invitarme a compartir con ustedes Dios los bendice y felices 24 horas aplausos 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 un saludo